¿Cómo elegir un híbrido? Son varios pasos. Algunos harán más, otros menos, pero tómenlo ustedes en cuenta. Información de las empresas semilleras, radio, televisión, folletos, revistas, periódicos, internet. Si nuestro negocio es la producción de maíz, necesitamos involucrarnos hasta esos niveles. La decisión más importante en el año para la producción de maíz es la selección del híbrido. Entonces, entre más herramientas tengas, más conocimiento, más demostraciones hayas asistido de diferentes marcas para ver las opciones que tienes, te hayas documentado por tu cuenta, por compañeros, por testimonio de rendimiento, todo eso es lo que vamos a ver. Entre más herramientas tengas para seleccionar los híbridos que vas a utilizar en tu operación agrícola, pues mejores resultados seguramente tendrás. Pláticas de promoción de distribuidores de semillas. Hay que asistir. Es parte de nuestra tarea como agricultores, ¿verdad? O como productores de semillas. Eventos, productores de grano, perdón. Eventos de campo con empresas semilleras. Testimonios de rendimiento de amigos, de vecinos, de técnicos, otros productores. Entonces, ojo, datos comparativos de rendimiento. Las empresas que te brindan datos comparativos de rendimiento te están ofreciendo un tesoro muy valioso porque ellos a través de un departamento técnico están comparando en diferentes regiones y en diferentes manejos el desempeño de los híbridos y ellos te están agilizando la herramienta o el trabajo para esto. Claro, no es que lo veas ciegamente y eso que yo trabajé en una compañía de semillas, pero ya es un buen camino. Créanme que esto se hace de manera muy profesional y hay gente especializada nada más para ello. Y tú además de eso, lo ves en campo, lo compruebas, lo visitas predios, pues eso te da un mejor panorama, ¿verdad? ¿Qué debemos considerar al revisar información de tablas comparativas? Cuando te presentan una tabla o los famosos testimonios de rendimiento, ¿qué deben ver? Y se los dice alguien que trabajó 26 años en una compañía de semillas, así es que creo que algo les puedo contribuir. Primero, siempre revisen que los datos estén ajustados al 14% de humedad. Siempre hay que tomar en cuenta la superficie que fue cosechada para reportar el rendimiento. A ver, ¿qué vale más? ¿Un rendimiento de 18 toneladas por hectárea en media hectárea o uno de 16 en 300 hectáreas? El número de años o ciclos agrícolas evaluados. A ver, tú tienes un híbrido que te dicen que rinde 15 toneladas por hectárea, pero nada más tienen los datos de un año, del año pasado. Y te dicen otro que tiene 14, una tonelada menos, pero tiene 6 años probándose. Entonces, entre más años evaluados, mayor confiabilidad.